Para que Mayito se pueda venir acá y que ella también tenga la oportunidad de conocer otros lugares, otras culturas y que podamos hacer otra vez videos por acá y poder volver a compartirles un poquito de todo. Si me gustaría Mayito que también tuvieras la oportunidad de que vengas acá, de llevarte a conocer muchos lugares, de que compartas tu tiempo conmigo, de tener esas citas que teníamos, esas escondidas, esas no escondidas. ¡Gracias! Está muy fuerte, calma. Es que es imposible, es imposible no dejarse llevar ahorita por la ocasión. Estoy ansioso ahorita. Estoy ansioso. Que regresemos. Pues miren, yo ya di el primer paso. Ya volvimos a hablarnos, volvimos a reencontrarnos aunque sea por aquí, por en vivo, por llamada. Ahora ya todo depende de ustedes. Ahora ya todo depende de ustedes, que nos ayuden allí viendo cada video. Más que nada pues Mayito que hace videos todos los días y que ella publica videos en su página, pues vayan a verla a ella, entren a su perfil de TikTok allí y supongo que en la descripción de su TikTok está en el enlace de su página. Así que en cada video de ella que vean, pues coméntenlo. Bueno chicos, el 31 de mayo vamos a tener nuestra... Nuestra primera batalla oficial. Nuestra primera batalla oficial. Por favor, apóyeme por favor, porque ahí tienes que recanar a Opul. Así que espero tu apoyo y no me dejes abandonar. En ese momento como ahora me abandonaron. Bueno, los dos necesitamos de su ayuda para el día 31. Va a ser el día viernes 31 de... Viernes 31 de mayo a las 8 de la mañana. A ver. Oficialmente todavía no estamos declarados. Todavía estamos comprometidos otra vez. Nayeli, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para Nayeli. ¿Cuál va a ser la batalla? A ver, la batalla... Es que si tú pides, te pones mi nombre aquí. En la frente. ¿Pero ahora mismo? No puedo ganar nada, ganar nada. Bueno, ahora mismo también puede ser, no pasa nada. Por eso tenemos... Tenemos una semana para planificarnos. Tenemos una semana para planificar los retos y lo que vamos a hacer. Ya que vamos a ganar a Poconica, si quieres ahorita ya. Vale, muchísimas gracias, muchísimas gracias por las Rosita. Que eran una pareja maravillosa. Muchísimas gracias, de verdad. Nos preguntan por qué nos separamos. ¿Tú quieres responder la pregunta o quieres que yo la responda? Yo creo que es mejor que tú la responda. No pongan aquí, no pongan aquí. Ok. La verdad que nosotros nos separamos porque... Mayito, me... Te quiso ir. No miento, es en serio. Bueno, no, no, no. Cosas que pasaron en aquellos tiempos. Yo creo que nos faltaba, nos faltaba, nos faltaba, este, madurar. Tanto al uno como al otro. Exactamente, de verdad. Nos dejábamos llevar por nuestras emociones. Y a veces terminábamos haciendo cosas que no debíamos hacer. Pero yo creo que a veces, mira, este era el detalle. Que nosotros terminábamos, este, a veces diciéndonos de cosas. Pero ahí estábamos el uno para el otro apoyándonos, ¿sí o no? Ya que sí, nosotros... No, 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 no nos poníamos como que escuchando, escuchando, no. Y esta chiqui baby, que me acabó de llegar al WhatsApp. ¿Quién es esta chiqui baby? Me la puedo escribir, mira. Nos faltó madurez, dice, esa es la típica que aplica a toda pareja. Bueno, porque después no quiero sorpresas. Muchos quieren que mienten, quiero la verdad. Es que igual todas mientes, como dicen por ahí. Mira, mira, que ahí es que tú me haces renojada. Aquí, mira. Es que aquí era molestoso. Calgón. Chico. Tú sabes, tú sabes que en el fondo... Yo no estoy a nombrándome a este, este tipo. Tú sabes que en el fondo yo te amo. Como el primer día. Ajá. Acuérdate, acuérdate de la sorpresa que te dice ahí. ¿Cómo se llamaba ese lugar que estaba por la gasolinera Terpil? Donde a veces solíamos ir a comer, donde el check dar es. Abajo para la gasolinera. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba este...? Picata. 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 Picata, es el picata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mi amor, gracias! Pero está el chico pedero a propósito. No puede ser. ¡Gracias, mi amor! El marcador que tengo es permanente. Es permanente el marcador. Para que no se olvide para siempre. A ver, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Muchacho, cactúremelo, cactúremelo, por favor. Cactúremelo, cactúremelo. Ahí va. Cactúremelo. ¡Cactúremelo! A ver, creo que la estoy haciendo al revés, ¿o qué? ¡Es que no, man! ¡Era de acá! ¡No! Es que yo soy así, pues yo todo lo hago al revés. Yo soy Martín Julio, todo lo hago al revés. ¡Uy, no, que niña! ¡¿Qué pones?! Lo que importa es la intención, ahí está. ¡Jajaja! 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 Lo importante es que se entiende. Las personas que están aquí lo entienden, así que no pasa nada. ¡Jajaja! 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 Lo importante es que se entiende. O si quieres me lo hago aquí mejor. ¿Ya? Yo me hice uno aquí, ¿te cuesta? ¿Te hiciste un tatuaje? Con unas iniciales. No te creo. Las mías. ¿Tan? Las mías, mis iniciales. No, me refiero que me haya hecho esto. No te creo. No, es que tú me estabas preguntando de que yo me había hecho un tatuaje con alguien. Yo nunca me hice un tatuaje con alguien. Este, mira, este fue el tatuaje que yo me hice. Es el mar. Es como las bolas del mar con una luna. Ah, ya, ya, ya. Pero no. O sea. Tú sabes que yo antes era salvavidas y eso. Pues no. Ese es el significado que tiene. Y aquí sí después me hice otro tatuaje. Otro tatuaje que dice perseverancia. Y ahí los otros tatuajes que tengo aquí. Esos son los únicos que tengo. Es un tatuaje que tienes aquí. Esos ya años. Sí, pues. ¿Te acuerdas? Que ahí dice mi pecho contra tu espalda. Que romántico. Me llaman Romeo. Ja, 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 ja. No te creas. Yo también. Yo también. Yo también. Siempre ando viendo tus videos. Sí, 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 sí. Sí, vio, 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 vio. Es el pendiente de mí, vio. Vio los videos. Ay, mira. No te voy a mentir. Sí he visto muchos de tus videos. Pero no los he visto así. Todos, todos, todos. No los he visto. Pero sí he visto la mayoría. Bueno. Más que nada. Ahora que andas haciendo videos sola. Pues eso sí ya. Obviamente los veo todos. Eso no me los quiero ninguno. Ja, ja, ja. Sola. Cuando me ven crona ahí es que. Ahí sí, pues. Claro, ya. Esta va por ti. Una. Una. Que yo hago masaje a ti. Ok, ya. Dicen que no te perdone. Que no te perdone. Es que yo sé que Mayito es bien pícara. Y ella no me va a tener pena. Ja, 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 ja. Tienes que cumplir. Tienes que cumplir, Mayito. Tienes que cumplir, Mayito. No le puedes quedar mal a tu público, Mayito. No le puedes quedar mal a tu público. Tienes que cumplir. Que no seas tramposa, exactamente. Que no seas tramposa. Que no seas tramposa. Que no seas tramposa. Que se come el wey. Que se lo coma. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. O quieres el... 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 Caer. Ja, 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 ja. Vamos chico, vamos. Harina con agua, dicen entonces que tome. Para mi me dieron que hay harina, no? Yo tenía que harina. Bueno, ya te la vamos a dejar pasar por esta vez. Nomás embárrate la cara con harina. Mira. Tú eres mal perdedor, a ver. De una vez todo en la cara. Pero tienes que apachurrarte la cara, pues, en el plato. ¡Me puse! Ja, 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 ya me puse. Ja, 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 ja. Y sí, Mayito es capaz de irse y de cortar el en vivo con tal de no hacer el resto. Yo que la conozco. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ya. Ja, ya. Ja. Gracias.